6, 5, 4, 3, 2... De todas las ofertas que tienen para ti 787-620-5220 Eso es así, llame inmediatamente 620-5220 para que te informes sin compromiso Y también aprovecha Pregunta por la oferta de HBO Libre de costo por 12 meses Llama allá Muy bien, y gracias a nuestra buena gente de DirecTV Yo tengo 200 dólares ¿En qué dice finito? Son buenos Yo tengo por vía Zoom a Chadriana Chadriana, buenas noches Buenas noches Chadriana, preséntame a tu familia Mi hermana Angelis Mi sobrino Yadiel Y mi hijo Aiden Mira ese, ahí está con el biberón ¿Y de qué polo somos? Y un bebé que estoy embarazada ¿De verdad cuánto tiempo tiene, mi amor? Dos meses ¿Y mira cuánto tiempo tiene el bebo? Tres años Tres añitos ¿Y ustedes son de qué pueblo? De San Juan De San Juan Mira, Chadriana y familia Yo tengo que dice finito Gracias a DirecTV por 200 dólares Tú tienes, Chadriana, que adivinar De qué película Finito Está haciendo la imitación ¿Cómo se llama la película? Si tú, si tú la haces de la primera Te vas a llevar 200 dólares Si no, yo sigo buscando pistas para ayudarte Y te sigo vendiendo las pistas ¿Está bien, Chadriana? Ok Ok Chadriana Tenemos ese gran mimo, señoras y señores Desde las piedras, Puerto Rico Finito Finito Viniste ensayado Te vi hoy en el balcón ensayando Sí Ahí está Ahí está Mira la película Chadriana, mira la película Qué acción Qué lenguaje verbal Ahí está Qué demostración de mímico Chadriana, mira Es fácil la película Es fácil Ahí está, está Como escapándose O algo así, no sé A huir Ahí va la cosa, Chadriana Es un viejito Es un viejito, ¿verdad? No, no aparece O O O personas mayores Oh Ya, pues ya Ok Ok Chadriana ¿Sabes cómo se llama la película? Ayúdala, Alex, ayúdala No Finito Dale otro poquito Otro poquito Échalo un poquito Es un viejito ¿Un qué? Un viejito Ok Tiene que ver Sí, tiene que ver con un viejito Viejito está haciendo algo ahí Como que se está escapando No sé Ok A huir el viejito Sí, verdad, algo así Ok Abuelo, cuidado Chadriana ¿Cómo se llama la película? No, súbete a mi moto Súbete a mi moto Casi, casi, pero no Casi, casi, pero no Casi, casi Ok Chadriana Yo te voy a vender la primera pista Te la voy a vender en 40 dólares Ok Ok Está bien, Chadriana 40 Un pesito, un pesito Ay, ay, ay Un besito, yo te lo envío ahora Un besito Un besito No, no, un pesito, dijo Un pesito Ah, un pesito Un pesito Mira, hasta el nene está entrenado Sacándome el dedo del pesito ahí Lo practicó, lo practicó el nene Ahí está el nene practicado Ahí está el nene practicado Está bueno Ok, te voy a vender la primera pista en un peso Dale, 199 Ok Esta película Es una comedia Esta película es una comedia Ya sabemos Chadriana Tengo a ese gran mismo finito otra vez Finito 3 2 1 Q Pero finito viene Y te lo viene todo Ahí está Ah, hasta ahora sí está fácil Ya la saqué Sí Ay, ay, eh Y es buena, esa película es bien buena Surfy ¿Cuál? Oh, no Surfy ¿Cómo? Chadriana Mira Finito Te hago la pregunta Me contesta con la cara Sí o no Esta película Es una película puertorriqueña Sí Chadriana Ahí está más fácil porque es una película puertorriqueña Ya no Mi verano con Amanda Cerca Pero no es Te voy a vender la pista Vamos En 20 pesitos Son buenos En 20 pesitos ¿Cuánto? ¿20? Sí, sí, 20 20 está bien ¿20? En 5 En 5 En 5 Vamos a hacerlo Ok Sería 194 194 Sí Te voy a dar un emoji Que es de esa película puertorriqueña Que vi un viejito ahorita Ahora ve una tabla Vamos a ver Ese emoji Chadriana Pendiente Ahora sí lo va a sacar Ahora sí Está fácil Una película puertorriqueña Está bien fácil Una película puertorriqueña Ahí hay unos viejitos Un muchacho joven Hay una ¿Verdad? Como que Un surfing Una persona surfeando Chadriana Te lo sabes ¿Cómo se llama la película puertorriqueña? ¿Qué joyita? Ay, 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 ay No sé ni qué decirle De verdad Yo pocas veces Me quedo sin palabras Casi, casi Casi, casi Chadriana Vamos con Vamos con otra pista Vamos con otra pista Por 20 pesos ¿20? Dale, ahora sí Por 20 Por 20, ¿verdad? Sí Por 10 Por 10 Por 10 ¿Cuánto sería? 184 184 La próxima pista Por favor, alguien que la conozca Que le envíe un mensaje de texto Ahora, urgente Ayúdenla Que está perdida Ayúdenla Mira Urgente Chadriana La última palabra Del título De la película La última palabra Del título De la película La palabra es Oro Ahí está Broche Broche de oro Dime, Chadriana Dime Broche de oro Mira para allá Finito fajao Ahí está finito fajao Está finito fajao Basado en hechos reales Esto es priceless Broche de oro Esto vale la pena Así hace finito en Yabucó En la playa Allá es Cocal Hoy se ganó el billete Finito Broche de oro Hoy sí Ok Por 184 Broche de oro Qué nervioso Ay Dios mío Será Vamos a ver Se tiró al agua No, no, no No te ahogue Mira qué bonito Mira Chadriana Si aquí dice Broche de oro Te vas a llevar 184 billetes En 3 2 1 Broche de oro Eso Te lo llevaste Te lo llevaste Ganaste mi amor Felicidades Gracias Gracias ViraC TV Chadriana Te llevaste Los 184 dólares Muchas felicidades Mi amor Y que aproveche Que aproveche Para que tenga Ese dinerito Ahora que Vas a tener Otro bebé Así que Proctor Se llevaron Los 184 dólares Pero En este momento Proctor Para mí es un honor Un placer Una puertorriqueña Que está Dando el todo Por todo Por Puerto Rico Voliendo en Puerto Rico Bien en alto Señoras y señores Con nosotros Calma Carmona Buenas noches Calma Buenas noches Hola Qué bueno que estás Con nosotros Calma Boricua Estás así Boricua Calma Tú Eres boricua Estuviste viviendo En Alemania Sí Y Ahora estás viviendo En Estados Unidos No Ahora vivo en Bayamón Estás en Bayamón Estás cerquita Eso es Ah pues Calma Todavía tienes tiempo Mejor llegar acá al programa Para que juegue un juego Con nosotros Buena idea Buena idea Para la próxima Calma Lanzaste tu nuevo sencillo Sentir ¿Qué me puede contar de sentir? Bueno Sentir Se hizo Un poco después De María Estaba buscando Sonidos Para despejarme Sonidos Para relajarme De todo lo que estaba pasando Y pues Ahora también Se siente Bien Sacarla Porque hay tantas cosas pasando Que a veces Uno necesita Despejar la mente Y Y tranquilizarse un poquito Y pues sentir Es para pasarla bien Muy bien Calma ¿Cómo has pasado Esta cuarentena? Muchos cambios Mucho trabajo Gracias a Dios La familia Todo bien Más que nada Creando Creando Lo más que pueda Calma Tú cantas Tanto en inglés Como Como en español Sí Sentir Está en inglés O está en español Está en los dos Está en español Está en español Está en español Y se llama Es como un new soul Es como Como un soul Mezclado con sonidos tropicales Tiene un poquito de bomba Allá atrás también Bien tropical El sabor El sabor De los boricuas Atrás De la bomba De nosotros De la cultura De Puerto Rico Eso es así Mira Calma Canta Cántame un cantito De sentir Un cantito ahí Rapidito ahí Esa de hace Dale ¿Cómo se dice? Sentir que el tiempo no existe Sentir lo eléctrico en ti Eso es Muy bien Muy bien Oye Calma Gracias por estar con nosotros Pero yo tengo aquí en Puerto Rico Gana Calma Nosotros estamos Haciendo una llamada loca A todo Puerto Rico Con el código de aquí de Puerto Rico Sacamos un número ¿Verdad? Y entonces Si la persona Cuando yo le digo Si te quedas en casa La persona me contesta Puerto Rico gana ¿Cuánto le vamos a regalar al productor? 500 dólares Eso es Así que Calma Dame un número mi amor El que tú quieras Del 0 al 9 El que tú quieras El 4 El 4 Muy bien Mira ahí vamos a poner Ponlo donde quiera Donde sea Donde En cualquier oportunidad Entonces Calma Ahora los productores Los camarógrafos Los técnicos Ponen un Ahí está su deli Señores Ahí está su deli Paseando la tablita Por el estudio Ahí está Entonces Ellos ponen un número Calma ahí Un número loco ¿Verdad? Y entonces Yo llamo ese número Primero con el código 787 Y después con el 939 Si la persona Está viendo Puerto Rico gana Obviamente Vas a tener que saber De qué está hablando Porque yo le voy a decir Si te quedas en casa Él me dice Puerto Rico gana Si me dice eso Se lleva 500 dólares Calma ¿Estamos listos? Estamos ready Ay, ay, ay Oye, Sudeli Llegaste tempranito hoy ¿O qué? Oye, cogió la vuelta Hoy está Ajá Calma Todo el mundo callado Ahí está 500 Vamos allá Ajá Ajá Qué nervios Conteste señora Ahora sí Ok Todo el mundo callado Vamos a ver Está sobrando Está sobrando Ahí está Si te quedas en casa Puerto Rico gana Si te quedas en casa Puerto Rico gana Dale Vamos allá Está sobrando Hello Sí, muy buenas noches Ah Sí Hola Si te quedas en casa Hola mi amigo ¿Me escucha? Sí ¿Me escucha? Soy Alex DJ Soy Alex DJ Espero que esté bien Yo estoy jugando Por 500 dólares Le hago una pregunta Si te quedas en casa Calma Calma Gracias por haber estado Con nosotros Mi amor Dios te bendiga Nosotros vamos a una pausa Venimos ya Este Puerto Rico gana Gracias Calma Muchacho Ellos están en 500 Si te hiciste en casa ¡Gracias!